¿Qué es lo esencial de la forma? Bueno, vamos a comenzar con lo importante, con lo esencial de la forma. Quizás lo que pueda pensar mucha gente es que lo esencial de la forma es el aspecto puramente técnico, y no lo es. Entonces, por supuesto que la técnica es importante, la técnica es un conductor, pero no es lo esencial de la forma, no es lo que está oculto. Podemos discutir si la mano en el tanso se coloca aquí, o aquí, o aquí, o si los dedos así, o así. Pero eso no es una discusión interesante. Por supuesto que vamos a hablar de ello en este curso, pero sobre todo vamos a centrarnos e intentar comprender las ideas escondidas en la forma, lo importante, lo esencial. Vamos a comenzar por la primera sección. La primera sección, después del saludo, comenzaría con este movimiento. En el linaje de Leuntín, del cual provengo yo, todos los que siguen el linaje de Leuntín harían esto. Un, dos, tres, y a tres. Si me pongo un poco de lado, verán que el trabajo sería uno, dos, tres, y a tres. Yo dejé de hacer esto porque el único alumno de Jimman de Hong Kong que hace esa parte es Leuntín. Y yo a nivel estructural tengo otras ideas hoy en día. Por eso me voy a los alumnos de la primera generación de Jimman que simplemente hacen el sexto trabajo. Con lo cual paso de esto a esto a lo que yo hago ahora. Y ahora les explico por qué mi cambio. Esto me supone un abandono de la línea central grande. Al igual que esto, como lo hago yo, fundamentado en los alumnos de la primera generación de Jimman, pero teniendo muy en cuenta el principio fundamental del sistema Wing Chun Kung Fu. Protección de la línea central. Por tanto, lo voy a hacer en este plano y después me voy a colocar de lado para que veáis. Mirad cómo lo hago yo. Si me la coloco de lado, veis que en vez de hacer aquí abajo, lo que hago es aquí, como dos cuchillos. Mi movimiento es más corto, mucho más corto, pero protejo la línea central. Ahí, ahí. Por tanto, dejo de hacer esto e incluso esto para transformarlo por cuchillos. Esa sería la primera sección. Recordad que partimos las secciones cuando las dos manos van atrás a la vez o una y después la otra tras completar el circuito de técnica. Es como el separador de capítulos. Cada vez que las manos hacen este movimiento, es un capítulo nuevo. Por tanto, la primera sección sería aquí. Primera sección. La segunda sección. Gracias por ver el video.